Acusado el concejal Antonio Sanguino de direccionar, ya ese verbo parece que se impuso, es un barbarismo desde luego, direccionar no existe, darle dirección, orientar, encauzar, no direccionar, los contratos en Bogotá, los discursos de Petro desde el balcón, ya son tantos que nadie los oye, a nadie interesan y a nadie importan, está preparando en todo caso una fiesta muy grande, seguramente con recursos públicos, seguramente con transporte gratis, seguramente con un sanduchito para las personas que tienen hambre para que vengan a escucharlo el primero de mayo del día del trabajo. El ministro de defensa regaña al director de la policía por extrovertido las declaraciones que dio, los exorcismos de los que habló, la manera como la policía se defienda, un hombre altamente creyente, al ministro de defensa finalmente no le gustó lo que hizo el director de la policía, pero ahí está, ahí está. El clásico en Cali, no hablamos de un partido de fútbol, hablamos otra vez de los desórdenes y de la violencia que hay en el fondo de los partidos de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, si el deporte es camaradería, el deporte es unión, el deporte es un lazo que vincula a las personas que las une, inclusive cuando son contendientes, contendientes en la cancha y amigos fuera de ella. Un muerto y un herido con una gazapera enorme en el partido entre América y Cali. ¡Qué dolor! El turismo. La noticia no valdría la pena si no es porque Gustavo Petro está empeñado en que reemplaza la gasolina, el petróleo, perdón, todos los derivados del petróleo con el turismo. A los golpes terminaron visitantes y nativos en Cartagena. Todos los días nos hablan de excesos, de trastornos de todo tipo, de engaños, de trampas que se le hacen a los turistas. Así pretende que tengamos una gran industria, pésima calidad del agua en la Guajira. John 40. El guerrillero más rico. Cocaína, oro, diamantes, es el zar del narco y la minería. Este señor se somete y mata. John 40. Indígenas, Wayú, en paro. Bloqueadas muchas vías en la Guajira. Bueno, aquí como que no funcionan muchas cosas. Asesinadas dos líderes afro en Tumaco. La paz total no cabe duda ninguna. Otros dos líderes asesinados para que se refuerce esa fatídica lista de asesinatos de las personas que lideran causas sociales de cualquier naturaleza que sea. Cae precio de la hoja de coca en Nariño. Ojo, que se está hablando de una caída de la demanda de cocaína colombiana en los Estados Unidos porque está subiendo la demanda de fentanilo. ¡Qué horror! Pero parece que algo hay. Hablaremos de las declaraciones del ex embajador en Colombia, William Bromfield. Dice el gobierno que el 99% de la reforma a la salud. Perdón, o que hay un 99% de acuerdo en la reforma a la salud. Otros dicen lo contrario. César Gaviria no aparece. No aparece el Partido Conservador. Entonces, ¿cuál es el 99% del gobierno? Vaya uno a saberlo. Otro temblor en Los Santos, Santander. 4.1 de intensidad en la escala de Richter. 150 kilómetros de profundidad. No para de temblar. Por fortuna, hasta donde se sabe, no hay consecuencias fatales para las personas y daños en las propiedades que valga la pena destacar. Los saludo muy especialmente y les cuento que esta semana vamos a Perú. Vamos a estar en la capital de ese país, encontrándonos en el marco del Foro de Madrid, gracias a la Fundación Disenso por su invitación. Vamos a conversar con los miembros del Parlamento de otros países y a defender la institucionalidad, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Lo que ha sucedido en ese país es muy grave y tenemos que conformar una barrera de defensa frente a lo que ya está sucediendo. Ese apetito a arrasar las instituciones también lo tenemos que controlar en Colombia. Por eso vamos en representación de nuestras ideas, de nuestros compañeros a hacer presencia en Lima, Perú y desde allá les seguiré contando.